Si me preguntas a mí, no hay nada como una medalla bien fría, acompañada con una vista como esta. Nuestras playas nos regalan un verano eterno que disfrutamos todo el año. Por eso nos toca a todos y a todas conservarlas. Medalla Light se unió a un grupo de expertos para restaurar estos ecosistemas utilizando botellas de cristal recicladas como ingrediente principal. ¿Cómo funciona esto? La idea que nos hicimos fue que cruzamos el grado en la santa y incorporamos el grado en nuestra mezcla de cemento de coral ríos de restricción. La máquina que usamos para cruzar las botellas, básicamente lo que hace es que inserta la botella en la cima y a la velocidad muy alta, cruza y pulveriza las botellas en muy, muy finas. ¿Por qué me da el aire? Las botellas hacen de arena. Y está ese tipo de sílica que está en la botella que podemos entonces unirlo con la mezcla que tenemos de cemento y también es la que nos damos después de un día de largo trabajo. El proceso es muy sencillo. El botellas de botellas, turno el botellas en, take a botellas, inserto en la cima, la cabeza hacia abajo, asegúrate de que la capa se remoja, y empiezo hacia abajo y empiezo hacia abajo. Seguimos en el grado en el grado en el grado, y luego es pulverizados a una muy fina, en la mezcla de sustancia, o en la mezcla de sustancia, y es recolectado aquí en el 5-gallon bucket. Y eso es. Y luego, desde ese punto, podemos sieve para eliminar todas las pequeñas partes. Ok. Y luego podemos añadir eso a la mezcla de cemento que usamos para cementer los corales hacia el río, como lo que hicimos. El tipo de proyecto que estamos haciendo ahora puede ser usado a ser usado en el Caribe. Creo que es una gran oportunidad para nosotros en el isle de expandir con esta idea de repurposing y reusing nuestra espalda de cemento. Proyectos como replanting corales, como estamos haciendo en cooperación con Medalla, es crucial para mantener la población de los corales y ayudarles a ellos durante este periodo. Así, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Vamos a dos? ¿Vamos a dos? ¡Vamos a dos corales! ¡Vamos a dos corales! La única forma en la que queremos nuestras botellas en el mar es convertidas en arena. Cuando visitas nuestras playas, recoge tu basura. Recuerda que nuestras costas son nuestro orgullo, son nuestra responsabilidad.